Bueno, pues un año más tendremos el popular certamen de cartas a lo lanchero que desde el área de cultura y euskera del Ayuntamiento de Santurchi pues llevamos a cabo. Ya es su 24 edición la de este año y como bien sabéis, bueno, pues está categorizado en cuatro categorías. Como siempre, los trabajos tendrán que ir dentro de un sobre cerrado con los nombres, apellidos, dirección de correo electrónico número de teléfono y cualquier rato de contacto que sea oportuno y estos trabajos serán entregados en el área de cultura y euskera que como bien sabéis, está ubicado en la segunda planta de Casa Torre. Una vez recibidos todos los trabajos, bueno, pues hay un jurado que exhaustivamente lee de todos y cada uno de los trabajos los valora y dicta, digamos, sentencia. Los galardonados tendrán a repartir 1.500 euros y bueno, para cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer toda esta información la tienen disponible en la web del Ayuntamiento y bueno, remarcar que de media solemos tener entre 800 y 900 trabajos y esperamos que este año superemos esa cifra y que la gente se anime a participar.